Si un buen amigo tuyo, alguien a quien tú aprecias mucho o un familiar muy cercano, te viene y te cuenta que tiene un problema y tú sientes que está muy preocupado, de manera natural no tiendes a ver cómo le puedes ayudar, no tratas de ver cómo pudieras echarle una mano a ese amigo o a ese ser querido. De manera natural dices, oye, pues venga, ¿cómo te ayudo? Vamos a tratar de resolver el problema, ¿verdad? Cuando tú, en tu interior, tienes un problema sin resolver, una depresión, una ruptura de corazón pasada, lo que quiera que sea, que no has resuelto, que no has integrado, cuando esa emoción se despierta, es como cuando en un lago tiras una piedra y ahora la piedra genera una onda expansiva. Esa onda expansiva va a llegar hasta la orilla del lago y va a tocar hasta la orilla del lago, las hierbas que estén ahí. Bueno, pues cuando tú te sientes mal, es una emoción tuya que se despierta y es como una piedra y a veces lo sentimos así de pesado. Y ahora esa emoción explota, irradia y en esa onda expansiva, ¡pum!, impacta a tu mente, golpea a tu mente. Y esa emoción negativa que está ahí, esa emoción sin resolver, no es solamente una piedra que lanzaste, sino es como una piedra constante, una tras otra, una tras otra, generando esas ondas expansivas que impactan en tu mente. Cuando esas ondas emocionales llegan a tu mente, ¿qué es lo que dice tu mente? ¡Ey! ¿Sabes qué? Tenemos un problema, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo lo resuelvo? Y tus pensamientos negativos y ese quebradero de cabeza es tu mente tratando de ver y de ayudar cómo resolver el problema que estás sintiendo, la situación que tienes, la ruptura del corazón o lo que quieras que estabas viviendo. Eso sucede cuando tu mente no para, pero ahí todavía no son necesariamente pensamientos negativos, son más bien pensamientos obsesivos, es lo que te impide dormir, lo que te causa el insomnio, lo que te impide meditar o concentrarte porque le estás dando 20.000 vueltas a la cabeza al mismo tiempo. Se debe a que esa emoción negativa está activa y tu mente está, ¿cómo lo soluciona? ¿Cómo lo soluciona? ¿Cómo lo soluciona? ¿Cómo lo soluciona? Tratando de ayudar. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tu mente, tratando de ayudarte a que superes un problema, es como un niño de 5 años que dice, esta noche cocino yo para toda la familia. No puede. El niño no tiene la capacidad para preparar una cena familiar con 5 años, con 10, a lo mejor, pero con 5 no puede. Bueno, pues tu mente no tiene la capacidad de resolver los problemas emocionales porque está a otro nivel, están en profundidades diferentes y no puede, pero lo intenta. Y por eso lo empieza a darle vueltas y a darle vueltas. Si te das cuenta, voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Por lo mejor tienes dificultades económicas y tienes esa inseguridad de cómo te van a ir las cosas si vas a poder pagar todas tus facturas a final de mes y te acuestas a dormir y empiezas a hacer matemáticas. Si mi hermana me devuelve lo que le presté el mes pasado y lo que me pagan del trabajo, más esto que ahorré, más aquello de allá, cuando haces las matemáticas en tu cama, te sobra hasta dinero para irte de vacaciones, ¿verdad? Y entonces dices, no, vale, vale, sí, sí voy a tener dinero, sí lo voy a poder pagar todo. ¿Qué es lo siguiente que haces un segundo después? Vuelves a repetir los cálculos matemáticos con todas las variantes posibles. ¿Y si mi hermano no me devuelve el dinero? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y al final te conviertes en un experto matemático liberando todas las ecuaciones posibles, todas las incógnitas posibles, para ver cómo sales de eso. ¿Por qué pasa esto? Mientras la emoción esté activa, sigue mandando esa vibración como esa onda expansiva. Por tanto, tu mente no puede descansar porque le sigue llegando toda la información de tu plano emocional. No va a parar. Rápido. Cuando esa emoción es disuelta, es integrada, entonces ya deja de enviar esas ondas expansivas porque simplemente no existe. Tu mente empieza a relajarse. El otro proceso que sucede es que esa emoción que está activa se duerme, se esconde en tu interior, lo que llamamos reprimir, y entonces por un rato descansas hasta que se vuelve a activar y otra vez volvemos a lo mismo. Otra vez volvemos a lo mismo. Bueno, entonces, estoy expandiendo un poquito el tema porque esto que les estoy diciendo ahora no es solamente pensamientos negativos, como dije, sino es todo tipo de pensamientos obsesivos donde la mente no pare y no te puedes concentrar en nada. Ahora, cuando no es una emoción, sino que son muchas emociones negativas las que tenemos en nuestro interior, ahora no es solamente que las emociones lleguen a tu plano mental, sino que tu plano mental se empieza a contaminar, se empieza a teñir, porque ya no es que le llega una ondita, sino lo voy a decir metafóricamente, le llegan tsunamis, tsunamis contactos, y le llega un tsunami y otro y otro y otro, y ahora la mente solo se puede enfocar en el dolor, en lo negativo, en lo que te está pasando, en los problemas que tienes o que has tenido, y tu mente se queda arrancada ahí. Entonces, a la hora de crear pensamientos, en lugar de crear pensamientos objetivos o basados, digamos, más bien en la realidad o creativos, lo que crea son pensamientos negativos porque es lo único que está recibiendo. Y así empezamos a desarrollar todos esos pensamientos negativos que se empiezan a convertir en ese pez que se muerde la cola porque cuanto más negativo piensas, más lo vas alimentando y vas cada vez peor. Y es así como podemos pasar de tener pensamientos obsesivos a tener pensamientos negativos a convertirnos en una persona pesimista y llegando a los extremos podemos llegar a esos deseos de autodestrucción que empiezan por golpearnos a nosotros mismos o lastimarnos a nosotros mismos o incluso con esas intenciones suicidas, con esos pensamientos suicidas. ¿Qué es lo que sucede con esos pensamientos suicidas? Bueno, en tu interior hay tanto dolor y ya no es una piedra la que tienes. Imagínate que en lugar de una piedra son 10.000 piedras las que están dentro de ti generando esa onda expansiva. Tu mente lo único que ve es dolor, sufrimiento, negatividad, pesimismo y empieza la única salida a todo esto es suicidarme, quitarme del medio. Porque no veo una solución de lo estancado que está en todo ese dolor. Ahora, aquellos de ustedes que hayan pasado por esas situaciones de tener pensamientos negativos quiero que sepan que es normal la mayoría de las personas en algún momento de la vida lo hemos tenido y me incluyo. A mí me pasó con 18, 19 años hubo ahí una época en la que también tuve esos pensamientos no llego a hacer intención suicida porque nunca lo intenté ni lo pensé ni plané cómo hacerlo solamente eran pensamientos suicidas. Entonces, es totalmente normal a todos nos pasa pero tienes que saber que ahora estás entendiendo la mecánica en el momento en el que tú integres y disuelvas todas esas piedras emocionales todo ese dolor que tienes en tu interior eso dejará de presionarte empezarás a cambiar tu perspectiva de la vida y empezarás a dejar de tener esos pensamientos pues suicidas negativos y poco a poco irás recuperando tu mente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!